¡Hola amigos de YouTube! Bueno, en esta ocasión solo les vengo trayendo un pedido que me hizo un amigo de un video anterior de que hiciera un pack de imágenes para editar y bueno, ya se los vengo trayendo, la verdad que estuve recopilando varias imágenes y bueno, se los van a descargar de media fire overchar y cuando se los descarguen les aparecerá este archivo raro, me darán clic derecho, extraer aquí una vez que se les extraiga les aparecerá esta carpetita que dirá pack de peewees para editar bimodranji le darán doble clic y vendrán lo que son 705 imágenes, o sea, son bastantes y bueno, se los puedo mostrar así por encima porque si se las enseñara, pues me tardaría bastante y bueno, espero que les gusten todas, la verdad que están en buena calidad y como ven, venden súper variadas, vienen de todo y bueno, se las dejo viendo, ¿vale? si sabes de lo que soy capaz tengo un complejo muy crudo y sincopata te quiero para mí, sola para mí que no ves que conmigo es puro predecir estoy elaborando un plan para hacerte enojar quiero que te quede claro que si no es conmigo con nadie vas a estar confía en mi amor lo tengo calculado si algo sale mal pido perdón y bueno, estas serían las imágenes para editar son 705 como les digo y bueno, espero que se hayan sido de su agrado y esto sería todo por este video y bueno, gracias a todos los que se han suscrito, comentado y puntuado y bueno, espero que me pidan tutoriales para estar por aquí y bueno, esto ha sido todo por este momento ¡Adiós! ¡Gracias!